Vamos a otra caña que os presento que es la Tubertini de Surkasti. Tubertini Renegade 425 con acción con acción 100 o 135 gramos. Una caña muy bonita de color blanco con tonalidades de los nombres en sereste que pesa poquito, un blanco también fino, las anillas son Fuji Lowrider y una caña que también es tubular. Las tres cañas que os voy a presentar de Tubertini son híbridas, una caña híbrida, no es tubular, es híbrida. Y nada, aquí la tenéis, tenéis la caña en fin, vale, tenéis el blanco es muy bonita, no es fina, no es gorda. Y nada, ya la tenéis aquí disponible en Tienda Física y en www.tiendasardepesca.com Vamos, vamos, vamos. ¿De qué, de cuánto?